En el 2018 estamos en Times Square, en Nueva York, que es el tercer año consecutivo que vengo aquí. El 4 de enero se cumplieron tres años de que vine a protestar a la Torre Trump, cuando Trump era presidente electo y era la residencia oficial, la Torre Trump en la quinta avenida, y las oficinas del presidente electo. Pero Washington Post hizo una nota espléndida, mereció la atención de televisoras locales y nacionales de Estados Unidos, y en México no sacaron absolutamente nada, prácticamente ningún medio. Hoy, tres años después, el año pasado vine otra vez, unos pocos días, también en estas fechas. Hoy los medios sí le dan atención, porque estoy de vacaciones, que sí, prácticamente que sí me las merezco, si la austeridad, son unos hipócritas. Aquí vienen muchos mexicanos, muchísimos, de todo el país, y vienen a trabajar en los empleos más humildes, en las responsabilidades más modestas, porque se les cerraron todas las posibilidades en su país. Son meseros, son garroteros, repartidores, y aquí están, desde hace muchos años. Y estos hipócritas quisieran que los hijos del pueblo solo vinieramos aquí como migrantes, buscando alguna oportunidad, trabajando 10, 11, 12 horas al día. Nosotros tenemos que lograr que nuestro pueblo vaya a todos lados, que viva bien, que viaje, y que si se va a otro lugar, no sea por necesidad. La verdad es que esta ciudad, que me gusta mucho, tienen, por ejemplo, el Museo Metropolitano, lleno de maravillas, que fueron verdaderos excesos, palacetes completos que se trasladaron a Estados Unidos, una construcción de Andalucía del siglo XVI, por ejemplo, de Velasco Blanco, me parece que era el palacio. Este, hay una pirámide completa, esa se rescató porque iba a ser inundada, pero hay otras piezas completas que los ricos, ricos de Estados Unidos se trajeron acá a Nueva York, y hoy están en el museo, o cuadros muy importantes que hoy están en el museo, pero son parte del saqueo que ha habido a nuestras naciones, y particularmente a México, y particularmente con el petróleo. Estamos a un grado de temperatura, en la mañana estamos a menos tres, y hay gente viviendo en la calle, los niveles de pobreza y desigualdad son monstruosos también en este país. Este sistema no da más, me gusta, claro que me gusta, me gusta el blues, que es una música popular, me gusta ir a sus teatros, la ropa es mucho más barata aquí que en México, a pesar de que los salarios son mejores, los libros son más baratos aquí que en México, y todo en general es más barato que en México, a pesar de que los salarios aquí son más altos. Es incorrecto que sigamos subsidiando a estas sociedades, y nosotros tenemos que construir otro sistema económico, donde, como decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz. Critiquen lo que quieran de aquí, mañana es mi último día, el 9 muy en la madrugada, a las 5 de la mañana viajo a Caracas, Venezuela, a la toma de protesta del presidente Maduro, y comentaré sobre ella. Por lo pronto, sus críticas no son sinceras, son de doble moral, son verdaderamente racistas y clasistas en realidad, y como tal, las desestimo.